¡Ey! ¡No, no! Precisa la agua. ¡Pura! ¡Hales! ¡Hola! A ver, cuéntame, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tanto se aglomoran en ese bidón verde? Porque hay muy... Estamos ahorita a casi 40 grados. Y la gente mira, él está a punto de desmayar. Se llama Orlando. Ajá. Quiere volverse brasileño. Se va a llevar un recuerdo de Brasil hasta Perú. Aquí Luan... Bueno, Luan se va a quedar con Prudencio. Ahí está Prudencio. Es su pareja actual. Su pareja actual. Perú... Perú... Brasil. Yo, mitad y mitad. Mitalle y mitad. Sí. Más tierra para Brasil. Más tierra para Brasil, ¿no? Sí. A ver. Aquí agua... Pura agua con hielo. Sí. A veces ponen puro hielo. Ya como el sol se derrite, entonces sale agua. ¡Hales! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! Sí. Bueno, ahora debemos estar con 40 grados. Y en todas las áreas dentro del proyecto hay una empresa que se encarga de poner agua. Y es agua con hielo, ¿no? En la isla está el agua porque la temperatura es fuerte y... No hay donde, no tenemos sombra, ¿no? No tenemos sombra, tenemos que apelar para el hielo. No tenemos sombra, miren, no hay sombra, no hay sombra. No tenemos sombra. No tenemos sombra. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Despídense, despídense. Chao. Ya está. Chao, chao. Hasta luego, ustedes. Hasta luego. Sí, sí. Gracias.